En las universidades públicas, hasta la UNAM, se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Estamos colaborando para mejorar el desarrollo económico, el desarrollo social, en este caso el desarrollo urbano. Estamos trabajando de manera coordinada en proyectos para el desarrollo urbano en colonias populares, de ciudades fronterizas y de ciudades turísticas. ¿Perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo? Presidente, a ver, sí, dentro de la autonomía, la misión de la universidad es servir al país. Y en ese sentido, de la mano, por cierto, por lo ver, no hablar. Yo le quiero agradecer al señor presidente primero y al señor secretario después que se hayan encercado a la universidad para hacer estos estupendos proyectos. Proyectos, como decía el señor presidente, son proyectos sociales de mejoramiento urbano que van a repetir directamente en el tejido social de las ciudades que se afectan. Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados. Son muy buenos arquitectos, los mejores arquitectos de la UNAM y de los mejores de México. Ya no hay derecho constitucional, es el derecho agrario, es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto. Entonces, se está invirtiendo en este programa muy importante. Contamos con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Son proyectos de primer orden, proyectos de calidad. Entonces, sí, fue un proceso de decadencia. Afortunadamente, se tiene esta oportunidad de sentar las bases para la transformación y si es posible consumar la cuarta transformación, pero es un proceso. Tiene uno que remar contra la corriente. Hoy en la mañana escuché al señor presidente de la República donde se manifestó en un tema de la UNAM. Yo he tenido muchas coincidencias con el presidente. Yo voté a favor de la Guardia Nacional, de la Reforma Educativa. Por supuesto que hemos debatido de manera respetuosa cuando no coincidimos. Pero la UNAM es la casa de estudios que le ha dado oportunidad al pueblo de México. La UNAM es la primera universidad en Iberoamérica, inclusive más arriba que la Universidad de Buenos Aires. La UNAM es el centro de pluralidad política de México. La UNAM, presidenta, ha generado miles de profesionistas, científicos, ha generado arte, cultura y existe una pluralidad donde todos los egresados de la UNAM, como usted y como yo y como muchos de los que están aquí presentes, manifestamos nuestras ideas sin que nadie nos los limite. Con todo respeto, la UNAM no debe estar en un debate nacional. La UNAM, al contrario, debemos cerrar filas para seguirla fortaleciendo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Lamentamos muchísimo la estigmatización que el presidente de la República hace sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresada de la UNAM y me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. Hoy, nuevamente, desde la mañanera se atrevió, yo diría de manera irresponsable, a señalar a esta institución que de inicio en su nombre lleva su cualidad y es autónoma. Este presidente se irá, como se han ido todos, pero la institución, nuestra máxima casa de estudios prevalecerá. Así es que concluyo diciéndole desde aquí al presidente de la República, ya basta de agresiones a la UNAM, porque aquí estamos sus egresados para defenderla. Muchísimas gracias, presidenta.